Para mejorar la calidad de vida de los madrenses se llevó a cabo la entrega de certificados del programa Piso Firme, en beneficio de 150 familias de las colonias Ampliación Revolución Verde, Ampliación Emiliano Zapata, Vista Hermosa y Los Rosales, todo ello con una inversión superior a los 976 mil pesos. Estas obras se logran gracias al apoyo del gobierno federal en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y a través del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para la construcción de 4.200 metros cuadrados de piso firme de concreto hidráulico. Fue la señora Carmen Julia Escobar Rangel quien agradeció a nombre de todos los beneficiados. Estoy bien agradecida por la obra que hoy llega aquí a nuestra colonia. También acompañándonos la representante de la Ampliación Revolución Verde y nuestra amiga Reina de aquí de la Adriana González de Hernández, bienvenidas. En nuestras casas vamos a recibir el piso firme. Hoy en esta mañana, aquí hay, pues, la mayoría de todos los que estamos aquí, vamos a ser beneficiados. Les decimos a nuestro alcalde y amigo, en nombre de todos, a Edras Romero Vega, que le damos las gracias por atender nuestra solicitud y por gestionar ante la Cedesol este beneficio. Somos aproximadamente 130 familias aquí representadas a las que se nos hará realidad lo que un día fue una petición o una simple gestión. Por su parte, el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Tamaulipas, Edgardo Mélen Salinas, dijo que Madero ingresó este año a la Cruzada Nacional contra el Hambre y se logró que con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se beneficiaran familias con piso firme, inversión que se haría el próximo año, pero se gestionó para que quedara antes de que termine el 2014. Que Madero este año ingresó a la Cruzada contra el Hambre. En Altamira ya tenemos dos años y este año entró Tampico y Madero. Y en solo un año, porque los comités los formamos en agosto y las acciones de los comités que marcaron como prioritarias iban a ser hasta el próximo año. Pero logramos aquí con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, de nuestra secretaria Rosario Robles, que lográramos que por lo menos, porque creo que van a ser un poco más, 150 viviendas sean beneficiadas aquí en Madero y vamos a, en un rato más, arrancamos 150 viviendas en Tampico. Esto habla de una inversión que la íbamos a hacer hasta el 2015, pero ahorita queremos que la gente se beneficie y los que tengan piso de tierra lleguen a Navidad con piso firme, piso de concreto. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.